Lo fueron a matar. El Frente Amplio, recién asumido prácticamente el pasado 5 de febrero y lo estamos recibiendo a través de la línea telefónica y le damos la bienvenida a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Buenas tardes, bienvenido. Un gran placer estar con ustedes, la verdad que un placer. Es un gusto para nosotros hablar con ustedes en esta tarde que se encuentra, si mal no recuerdo, en Piriápolis, ¿verdad? Sí, es verdad, en las cercanías de Piriápolis hemos estado en la rapla reportando material. La verdad que la gente lo recibe muy bien. Es decir, nuestro pueblo democrático, incluso aquellos que no van a votar el sí o que tienen diferencias o que tienen matices, están dispuestos a conversar, a agarrar el material. Lo mismo nos pasó hoy en la plaza de Maldonado y bueno, dentro de un rato vamos a tratar el Cerro Pelado y vamos a terminar la actividad en el local del Frente Amplio, asumiendo a la presidenta del Frente Amplio Departamental. Lo que es una grata noticia porque de las 19 departamentales que se eligieron, 13 van a ser mujeres, ¿no? Así es. Bueno, esta jornada que algo nos adelantó, pero bueno, ¿sobre qué hora comenzó en Maldonado Capital y después se trasladó hasta acá, hasta Piriápolis? Sí, comenzó a las 9 de la mañana, hasta ahora no hemos parado y creo yo que nos vamos a parar hasta que finalice en el entorno de las 10 de la noche. Ayer estuvimos en el departamento de Rocha, en una circunstancia similar, estuvimos atendiendo los medios de comunicación y ya dos actos distintos, uno en Piriápolis y otro ahora en Barrio Obrero, cercano a Piriápolis, bueno, pero en un barrio de gente laburante, en el que se ha arrimado mucha gente a la carpa de sí para escuchar los mensajes que tenemos para dar y sobre todo para hacerse una causa que solo puede ser vencedora en la medida de que miles de militantes golpeen la puerta de nuestros vecinos y vecinas y por lo que vemos esto está pasando, ¿no? Y claro, cualquier cosa de estas emociona porque le debían ver a nuestras compañeras vendiendo tortas o pegotines o balconeras para luego mandar a hacer más material y esas campañas que las sustenta el pueblo, lo que se sostienen con el amor de nuestros compañeros son campañas muy valiosas, que no tendrán el dinero suficiente pero que tienen una carga efectiva enorme. ¿Qué es lo que están repartiendo? Bueno, material instructivo que dice cuáles son los aspectos fundamentales de por qué la Comisión impulsó la recolección de firmas y luego de contadas impulsa la derogación de la LUC, básicamente vinculados a la educación y a la desaparición del Consejo de Educación Inicial y Primaria, que era un consejo de tres mujeres u hombres maestros de profesión con más de 10 años de transitoria docente que administraban 350.000 alumnos, 30.000 maestras o maestros y 10.000 funcionarias o funcionarios y que eso ahora quedó en manos de una sola dirección general. Estamos explicando a la gente que el nuevo régimen de alquileres, que por ahora es minoritario pero que el mercado lo puede llevar a ser mayoritario, desaloja a las personas en pocos días. Es decir, la lógica de construcción de hogar queda muy efímera, pero además si una persona firma un contrato por 90 días y la persona lo entrega en el día 91, puede tener hasta cuatro meses y medio de multa. Este es el disparate de la LUC. O que le dicen a la gente que va a tener libertad para decidir si cobra por débito o en efectivo, y yo quiero decir la verdad que nunca había un trabajador que pueda discutir con su patrón cómo le van a pagar. Siempre le pagaron como quisieron hasta que hubo una ley de inclusión financiera o que la gente ande con una valija con 100.000 dólares comprando propiedades o lo que fuera porque eso fomenta el lavado de activos como bien lo han explicado nuestros compañeros asesores en materia de economía. Y cuando le explicas esto a la gente, la gente entiende. Y cuando la gente entiende, muchos votantes del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Cabildo Abierto, terminan votando la derogación de la LUC, no porque se vayan a sumar al Frente Amplio, porque muchos nos han dicho que no lo van a hacer, sino porque están convencidos que la ley es mala, porque no está bien legislar de esta manera, porque no está bien colocar 476 artículos y que eso se haga, se voten apenas 90 días. En este caso de esta LUC, se destinaron a la discusión 74 días. Entonces es difícil que la gente pueda aceptar que esta sea la forma de legislar en el Uruguay. ¿Cuál va a ser la LUC admisible? ¿La de 5.000 artículos? ¿La inadmisible? ¿La de 5.000 artículos? ¿La que tenga todos los proyectos de leyes que haya tomado una bancada? Bueno, yo pienso que no. Fernando, con respecto a lo que nos decía acerca del régimen de alquileres, que propone la LUC y que ya está en funcionamiento, ¿por qué desde el oficialismo se dice que quienes están a favor de derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración, mienten cuando hablan de este tema del régimen de alquileres? Yo la verdad que no sé. ¿Por qué dicen que metimos? No sé. Son los autores de... Los que nos dicen que metimos son los autores de que si derogamos la LUC volvemos a Unión Soviética. Son los autores de los que nos dicen que si derogamos la LUC van a soltar miles de presos aunque los penalistas le digan que esto no es verdad. Son los autores de los que dicen que se van a ampliar los plazos de adopción cuando ese artículo no está en los 135 artículos. Son los autores que dicen que la OIT apoya el número de artículos que impide los piquetes de huelga cuando la OIT perfectamente lo cuestiona, porque violenta con medios internacionales del trabajo. O sea, ¿por qué dicen que nosotros faltamos a la verdad en el tema? No tengo la menor idea, pero usted puede leer la LUC y sacarse la duda. Esta es la virtud que nosotros tenemos. Que ahora pueden decir que es mentira y yo le digo a usted que es periodista lea los artículos vinculados a vivienda y va a ver todo esto que yo le dije escrito. Con respecto a la LUC también, ¿está ya en la piel de los uruguayos? Bueno, yo veo a la gente nuestra apasionada, golpeando puertas y puertas. Veo a la gente nuestra con balconeras, con volantes, con pegotines. Veo a la gente nuestra que se han banderado y en cada barrio, en cada playa, en cada parque, en cada lugar de las ciudades están saliendo a pelear. Si usted me dice fácil y no, peleamos contra todo el aparato del Estado, contra cada campaña del presidente, con que los minutos que se le da el no en los medios masivos de comunicación sea el doble de los que se le da en el sí, con mediciones independientes. Pero contra todo eso, me parece que vamos a poder luchar en pie de igualdad con un diferencial que es que nuestra gente está militando por miles para derogar la LUC. Por miles. Hoy la cantidad de gente que hemos visto en Maldonado militando por la anulación de la LUC es enorme. Entonces, si esto se da en cada departamento, si como hemos planificado, nuestros senadores y diputados, nuestros intendentes, nuestros ediles y alcaldes, nuestros concejales, van a salir en 57 distintos grupos cada semana a visitar los pueblos de todo el país para, junto con nuestros compañeros de cada lugar, salir a militar y golpear puertas y de esa manera construir una nueva mayoría, yo pienso que es posible construirlo. En la jornada de ayer conocíamos una noticia con respecto a las adopciones en nuestro país y el presidente del INAH, Pablo Abdala, escribía en su cuenta de Twitter que este récord que se dio de adopciones en el año pasado en nuestro país es la cifra más alta desde que se llevan registros y también agregaba que responde a los cambios introducidos por la LUC. ¿Cómo lo ve usted y qué opina acerca de estas palabras? Todos los datos que den bien en materia de adopción, nosotros vamos a estar de acuerdo. Nosotros somos defensores de las adopciones. También somos defensores de que el INAH le dé toda la garantía al niño de que los padres que lo van a adoptar lo van a cuidar, ¿verdad? Ahora, cuando yo le digo el artículo que achica los plazos para las adopciones no está entre los 135 que queremos derogar. De forma tal que el parto de la base que Abdala está haciendo campaña por la LUC, pero no está dando un dato de la realidad, que sí es de la realidad, pero no está explicando que este artículo no está objetado por los que queremos derogar parte de la LUC. De forma tal que es una alegría para todos los uruguayos. Yo me imagino que usted siente lo mismo que yo. Si hay muchos niños adoptados es que hay muchas familias que están en condiciones de cuidar a un niño y de querer a un niño y de darle oportunidades. Nosotros estamos de acuerdo con eso, pero siempre estuvimos de acuerdo. Bien, por lo tanto, este artículo que tiene que ver con las adopciones no está dentro de los que se pretenden derogar. A usted le van a decir que sí, pero no está, búsquelo. Yo le puedo pasar el link de los 135 artículos para que se quite las dudas que pudiera tener usted o la audiencia, ¿no? No está, pero le dicen que está y bueno. Y ellos son encima los que te dicen que metí, ¿no? Imaginemos que nos dijeron que volvemos a Unión Soviética. O sea, el nivel de imaginación es de tal volumen que uno no sabe ni qué pensar, ¿no? Tenemos por acá los artículos, por eso le repreguntaba también. Hablando acerca de la campaña, ¿se va a enfocar en los artículos solamente que se pretenden llevar a esa consulta popular, que se pretenden derogar, o también en los errores del gobierno? No, es esto lo único que está en debate. Los errores del gobierno son debates para otro momento de la evaluación política del país. El país va a evaluar en un momento si le prometieron los mejores 5 años de subir, se están cumpliendo, si le prometieron no bajarle los salarios, si eso se está cumpliendo, si entregaron el puerto a la empresa Catón Latí sin informe jurídico ni económico, si efectivamente el aumento de los combustibles fue por encima de la inflación y se quejan los productores y todos los quienes consumen combustibles, y eso lo evaluará. ¿Pero cuándo lo va a evaluar? En 2024. Lo que se está evaluando ahora es 135 artículos de la LUC. Y algunos ya se los he mencionado y en la medida que haya debates nosotros vamos a defender la derogación porque tenemos razón. Y creo que hay muchos, como le dije, muchos votantes colorados, blancos, de cabildo abierto que van a votar la derogación en función de los contenidos de la LUC, no en función de cambiar de partido. Con respecto a las encuestas que le dan un poco abajo al sí, ¿qué es lo que opina al respecto de eso? Algunas no dan abajo y otras no dan arriba. Opinamos que, a mí mirándome a la cara, el doctor Tabaré Vázquez en el 2014, un día que lo encontré, bueno, cerca de su casa, le dijo, créeme que el Frente Amplio va a obtener la mayoría parlamentaria. Y yo escuchaba a todos los analistas políticos y las encuestadoras diciendo que era inviable. Pero ese último domingo de octubre el doctor Tabaré Vázquez tenía razón y el Frente Amplio tuvo a la mayoría parlamentaria. También escuché decir que el triunfo de la calle Pou a Martínez en segunda vuelta tendía a cero. Y como usted sabe, los uruguayos tuvieron que esperar hasta media noche para saber quién había ganado la elección, porque era prácticamente un empate. Usted sabe bien que los principales analistas del país decían que era imposible llegar a esta cantidad de firmas durante una pandemia. Y sin embargo entregamos la mayor cantidad de firmas que se haya entregado en la historia del Uruguay. Entonces, ¿las encuestas están mal? No. La movilización popular, el encabezamiento de la lucha de las personas, el hablar con otros uruguayos, cambia esa foto permanentemente. ¿Estás dispuesto a debatir sobre los artículos? Sí, he aceptado todo lo que me han dicho. Lo que pasa es que siempre me lo suspenden por un motivo u otro. Ahora me dijo un periodista de Maldonado si estaba dispuesto a debatir acá con Manini. Le dije que sí, con todos los que sean respetuosos. Con aquellos que le hayan faltado el respeto al Frente Amplio, ya hemos dicho que no son interlocutores válidos. Bien. Hay muchos hombres y mujeres del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, que son respetuosos en el debate y que nosotros no le vamos a rehuir a ese debate. Porque estamos convencidos que tenemos argumentos para enfrentar y para que la gente comprenda los verdaderos motivos por los que queremos derogar la luz. Es decir, no hay ninguna cosa que nos prohíba a nosotros cruzar una vereda para hablar con vecinos que piensan igual o que piensan diferente a nosotros o con legisladores que piensan distinto, incluso para debatir en un clima de fraternidad, ¿no? Bien. Pereira, tenemos para compartir con usted y para hacerle escuchar un audio con declaraciones del Presidente de la República. Le queremos pedir permiso para hacerle escuchar este audio y que después nos dé su opinión al respecto. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Bien. La escuchamos, entonces. Obviamente, en base a esos números que son los que se manifestaron, se podían obtener ya hace algún tiempo y por suerte los resultados han sido los que se pensaban en generación de empleo, en la baja del desempleo, en lo que hace a la inversión, en lo que hace al déficit. Eso hace pensar de que podamos tener un 2022 de realizaciones, un 2022 de empuje. No sé si recuerdan que terminando el año convocamos a los ministros, al Consejo de Ministros, que este es el año para nosotros de la salida de la pandemia finalmente y que se le pidió a cada una de las carteras que sus prioridades estén claramente marcadas pensando en la gente para este año 2022, que es muy, muy importante con respecto a realizaciones. Estamos trabajando en temas de relaciones exteriores, ustedes lo saben bien. Estamos trabajando en temas de desarrollo social, para nosotros muy importante. La educación se está preparando para tener una presencialidad plena. Es muy decisivo en la formación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, el área de la industria ha tenido un repunte en base a las posibilidades y al esfuerzo y obviamente también a los estímulos. El área productiva, ustedes saben, siempre hay que mirar para arriba a ver si llueve o no, pero además estamos con buenos precios internacionales, con buena producción en casi todos los subsectores. Bien, allí escuchábamos la palabra del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Pereira, ¿qué opinión le merecen estas declaraciones del Presidente de la República? Bueno, la gente sabe que el salario bajó, la gente sabe que las jubilaciones bajaron, incluso las jubilaciones mínimas, la gente sabe que los combustibles subieron muy por encima del IPC y de los salarios y que eso afecta la calidad de vida de los trabajadores. La gente sabe que cuando va al almacén, compra menos con lo que gana, compra menos. La gente sabe que las maestras y los policías ganan 20 jornales menos de lo que ganaban en 2018 y que no quisieron colocar en la rendición de cuentas cómo iban a recuperar lo perdido. De forma tal que hay algunos objetivos que tiene planteado el Presidente de la República, a quien respeto, que son compartibles. Por ejemplo, que ojalá puedan comenzar las clases de la mejor manera posible, porque la presencialidad es muy importante, que los precios internacionales de los productos acompañan el crecimiento de las exportaciones del Uruguay, que ha sido la demanda de China y de algunos otros países del mundo un estímulo a la exportación, pero que eso básicamente se ha concentrado en aquellos que tienen más. Si usted se fija quién pagó la crisis 2000 de la pandemia, la pagaron los trabajadores, los jubilados y los de menos recursos. Y estas son diferencias de orientación. Yo no es que quiera descalificar al Presidente, por el contrario, lo respeto. Lo que digo es que son diferentes visiones. Él tuvo la visión de que en este momento había que defender a los abanderados del desarrollo, es decir, a quienes exportaban, y buena parte de esa gente guardó en bancos uruguayos y extranjeros 8 mil millones de dólares. Mientras la mayor parte de los trabajadores y de los jubilados perdieron capacidad de comprar, es decir, compran menos en almacén. Y esto yo creo que cualquiera lo sabe en su hogar. Bien, con respecto a este tema que estábamos hablando, ¿no es el país que dice el Presidente en el que estamos? ¿Y no? ¿Usted qué opina? Nos dijeron que iba a haber una temporada turística. Yo estoy en el departamento de Maldonado. Sé que la temporada turística funcionó muy bien los primeros 15 días y sé que después se desparramó. Y que la temporada actual no permite a un sector que estaba muy golpeado recuperarse. Y hasta ahora no he escuchado cuáles van a ser los estímulos al sector turístico. Puede ser que yo esté equivocado, pero todos los que están acá me dicen lo mismo. Cuando hablo con miembros de la Cámara de Turismo me dicen lo mismo. Que aquella temporada que se preveía que iba a ser muy importante con el ingreso argentino lo fue solo en los primeros 15 días donde entraron los argentinos más pudientes y luego se cayó sustancialmente. Entonces en cierta medida está claro que no es el país que nos dicen. Por lo menos no es el que veo yo ni es el que ven los uruguayos con los que yo hablo. Por supuesto que en algunos temas sí. Nadie puede decir que no mejoraron las exportaciones ni nadie puede decir que los precios internacionales de los productos que exporta uruguay no son precios que han mejorado. Pero luego claramente afecta lo que afecta a la vida de los comunes ha estado afectado. Y ha estado fuertemente afectado. Los ingresos de las personas, las jubilaciones de las personas, los precios de los productos, sobre todo de la canasta básica familiar. Estos son informes de línea que cualquier uruguayo puede leer. Con respecto al turismo que lo mencionaba recién, la ex ministra de Turismo y actual senadora de la República, Lilian Kichichan, ha hablado y se ha expresado en estas últimas horas a propósito de este tema y habló del Fondo Agropecuario de Emergencia de Apoyo a los Productores. Dijo que es una buena herramienta, pero que también se pregunta para cuándo el Fondo Turismo de Emergencia es una actividad que está viviendo algo similar a la sequía para esta actividad. Esto era lo que escribía en un tuit la senadora Lilian Kichichan. ¿Qué opinión tiene con estas palabras de la senadora? Comparto totalmente que Uruguay tiene que tener una mirada al agro, que es obvio que la tiene que tener, y que en momentos de sequía hay que de alguna manera generar ayudas complementarias, pero luego el turismo es un sector que da más de 10 puntos del producto cuando son temporadas buenas. 10% de la riqueza nacional, más de 10% de la riqueza nacional, y que sustentar un turismo de calidad implica que los principales actores de esta actividad estén protegidos, que los pequeños comercios estén protegidos y que no tengan que cerrar producto de ya la tercera temporada negativa. Me refiero a que si bien fue mejor que la temporada 2020 se cayó drásticamente, según nos dicen quienes viven del turismo, tanto los sindicatos como los empresarios, ha sido una temporada difícil hasta ahora. Con respecto al discurso de Asunción como presidente del Frente Amplio y en estos momentos que estamos viviendo en nuestro país, usted se llamó a luchar contra el machismo. ¿Qué nos puede decir además de esto que estábamos diciendo? Bueno, que estamos actuando, no solo hay que decirlo, después hay que actuar, ¿no? En el Frente Amplio no hay lugares para violencia política, ni para violencia. En el Frente Amplio va a haber paridad y ya se han nombrado los presidentes de las comisiones por unanimidad y la mitad fueron hombres y la mitad mujeres. En el Frente Amplio asumen 13 mujeres presidentas departamentales y 6 varones. En el Frente Amplio la mesa política se integró con paridad, que es el organismo de dirección del Frente Amplio. Entonces, acciones concretas en la creación de una Comisión de Género y Feminismo que de alguna manera transversalice políticas de igualdad por dentro del Frente Amplio. Y bueno, no va a estar en nuestras manos que esto sea más profundo. Ya abrimos todos los canales y van a ser las mujeres quienes conquisten su derecho porque tienen herramientas, porque tienen conocimientos, porque están formadas. Y lo único que hay que permitir es que tengan igualdad de oportunidades en el debate político y seguramente va a haber candidatas mujeres para muchos lugares de representación del Frente Amplio. ¿Se puede decir algo con respecto a las próximas elecciones, con respecto a la cantidad de mujeres y la paridad que está mostrando el Frente Amplio? Bueno, listas seguramente va a haber paritarios, seguramente va a haber candidatas mujeres y luego es el soberano quien decide. Pero sí que nos tenemos que preparar para que el Uruguay, o construir las condiciones para que Uruguay pueda elegir una presidenta mujer. Como tenemos que construir las condiciones para que se considere un presidente joven, como sucede ahora en el caso de Chile con Gabriel Boric. Yo de hecho, antes de ayer estuve hablando con el secretario general de la presidenta Boric, que tiene 34 años de edad y una cantidad de conocimientos impresionantes, y que uno los ve en condiciones de gobernar un país con 30 y pocos años. De forma tal que estas condiciones se generan, no es que uno las decreta de un día para el otro, y luego el soberano si las entiende, que con el voto secreto y directo, los impulsará. Pero sin duda que si uno levanta la cabeza encuentra un conjunto de mujeres en condiciones de ser presidentas de la República por el Frente Amplio. Pereira, ¿cómo sigue esta jornada? Bueno, ahora vamos a ir a Cerro Pelado, y luego de ahí vamos a ir a la asunción de la presidenta del plenario departamental de Maldonado, y bueno, ahí habrá terminado nuestra jornada, tipo las 22 horas, así que hoy habremos estado 14 horas activos sin parar. Mañana tenemos La Valleja. Bueno, algunos pronósticos dicen que va a llover, veremos más tarde, pero bueno, mañana seguiríamos en La Valleja. Antes de terminar y ya que es tan mal donado, le pregunto, ¿le molestó que le sacaran la foto en José Ignacio? Me encanta José Ignacio, pero me encanta que soy un niño, por suerte o por distintas cosas, mi madre me trajo más de una vez, tenía un amigo, o tengo un amigo que se llama Javier Silva, tenía un amigo, pero lo tengo en el corazón, que se llama Javier Silva, con el que nadábamos, y hacíamos un poco de deportes en esa playa, en la playa La Balconada, donde la madre tenía una casita y nos flotaba su garaje, de forma tal que no siento que haya ninguna playa vetada para ninguna persona. Como usted sabe, es habitante del departamento, a la playa de José Ignacio van trabajadores de Zunca, van trabajadoras domésticas, van trabajadoras del comercio, y yo, como cualquier trabajador, puedo ir a una playa que es libre y gratuita. Es más, ese día en la playa me encontré con el Gorbo Verde, estuvimos conversando de nuestras convicciones humanistas, de nuestras convicciones cristianas, de las obras que había que hacer en los barrios periféricos de la ciudad, y no creo que esa playa esté vetada, ni para un cura, ni para un ex sindicalista. Creo que simplemente hay algunas personas intolerantes que creen que deberían haber un listado de playas donde pudiéramos ir los progresistas. Yo voy habitualmente al bañario de Buenos Aires, compramos un terreno, hicimos una casita de madera, modesta, pero nos queda cerca José Ignacio y cerca de la barra de Maldonado, y se llama Casa de Amigos, por eso embromaban tanto con esas cosas que había dicho yo, y esa Casa de Amigos nos ha dado lindos lugares de pesca, lindos momentos de playa, lindos momentos de conversaciones, que no lo voy a dejar de hacer por la intolerancia de algunos uruguayos que no entienden que en un país democrático cabemos todos en todas las playas, en todos los parques, en todos los lugares públicos, que el Uruguay los hable a la totalidad de la población y que eso hace un diferencial con el resto de los países de América Latina. Usted y yo podemos ir a la misma playa, como puede ir el presidente, y conversar incluso en la playa con el que piensa distinto, como me pasó a mí ese día, conversando con un conjunto de personas que nos decían que no eran frente a pita, pero que se acercaban a conversar. Alguna intolerante creyó que lo mayor era publicar esa foto de mi vida íntima, de mi vida personal, y a mí francamente no me afecta, pero soy consciente que a mis hijos un poco de daño le hacen, pero se ve que a alguna gente de los hijos de los demás les importa poco, ¿no? ¿Fue con doble intención la publicación? Yo, no con doble intención, con una única. Dar la idea de que estoy en un lugar privilegiado y usted sabe, igual que yo, que a esa playa se entra gratis. Igual que yo, que no le cobran ni un solo centavo. Pobre pueblo de José Ignacio, no dejé un solo centavo en la ciudad. Entonces estuve apenas dos horas porque me gusta nadar allí, porque la playa de Buenos Aires es una playa preciosa, pero un poco profunda y un poco de corriente. Y bueno, cuando estoy cansado, tiendo a ir a una playa más mansa, ¿no? Pero no lo voy a dejar de hacer porque un necio me vaya a publicar. En todo caso, cada vez que vaya, me autosacaré una foto y publicaré. Hoy estoy en José Ignacio. Son muy pocos días, lamentablemente, los que me puedo tomar de licencia y no voy a dejar que un necio me estropee en mis días de descanso, ¿no? Bien. También, y poniendo como ejemplo, tuvimos un mal ejemplo, mejor dicho, en Maldonado hace pocos días, que tiene que ver con la golpiza que sucedió en Maldonado, una noticia de público conocimiento, que por la apariencia pensaron que era un chorro. Y bueno, quizás algo de similitud con ser del Frente Ampli Sindicalista y con respecto a José Ignacio. Bueno, en este caso hay un abuso de poder económico, ¿no? Si alguien que tiene plata cree que puede darle una golpiza y tirarlo al costado de una zanja o amenazarlo a un uruguayo que lo único que está haciendo es cantando rap que tiene una gorra con visera, mire que igual que mi hijo, no vaya a creer que es distinto a mi hijo, mi hijo usa la misma visera, mi hijo tiene la misma forma de caminar, le gusta la misma música y naturalmente que este tipo de bestialidad lo que hace es golpear la lógica de convivir en paz. En cierta medida el doctor Cereta lo que dice que el artículo 1 de la LUC fomenta este tipo de acción, yo estoy de acuerdo. Luego, si eso es la ley, lo dice, no, pero que la gente se cree con más derecho de defender su bien y desconfiar de todo aquel que tenga apariencia delictiva, no tenga dudas. Yo conozco al profesor, lo conozco, más de una vez he hablado con él, hablé con él particularmente en el jazz a la calle, a los dos nos gusta el jazz y a los dos nos gusta la lectura, de hecho me regaló un libro, lo llamé para mostrarle mi solidaridad, de esto yo no he hecho más nada que ponerme a disposición que el profesor, pero claramente que no pueden pasar estas cosas en Uruguay y además de condenarlas tenemos que hacer una campaña activa para que no sucedan nunca más, ¿no? Así es. Para que todos los uruguayos entendamos que no podemos resolver por nuestras manos los problemas que hay en una sociedad, que hay que llamar a la policía si uno cree que tiene una experiencia delictiva. Ahí hubiera llegado la policía, le hubiera pedido información, le hubiera dado cuenta que vivía en la casa al lado, pero lo peor de todo es que le dieron esa golpiza, lo atropellaron, hicieron estas cosas escandalosas y siguieron viviendo en la casa al lado. No sé si me entiende. Sí, sí, sí. Los agresores y el agredido viviendo en la casa al lado. ¿Usted cree que si esos hubieran sido cuatro personas humildes del barrio obrero hubiera pasado lo mismo? Yo creo que no. La verdad es que lo digo con dolor, pero creo que no. La justicia laudará, pero eso no es el problema. Me parece que la sociedad tiene que laudar en el sentido de proteger a todos los uruguayos, a los que les gusta el rap, a los que les gusta el trap, a los que les gusta la cumbia, incluso a los que hubieran cometido un delito, no se lo puede atropellar con una moto. Supongamos que el muchacho que fue detenido cometió un delito, le robó algo del fondo de la casa. ¿Y cómo es que lo pueden pisar con un cuatriciclo? ¿Cómo es que lo pueden golpear? ¿Cómo es que le pueden amenazar de muerte? ¿Cómo es que eso puede suceder? ¿Cómo esa situación no nos genera una alarma pública de tamaño brutal? ¿Cómo alguien le dice a otro que no lo van a hacer nada porque son hijos de un embajador? En Uruguay todos iguales ante la ley y si cambiamos eso cambiamos nuestra república que es la igualdad, la fraternidad, la libertad y también tres poderes independientes donde la justicia tiene que actuar de acuerdo a su real saber y entender investigando y dando garantías. defender la justicia también es defender que estas cosas no sucedan más. Pereira, no sé si queda algo para agregar o algo que no hayamos preguntado que nos quiera comentar. No, invitar a todos los uruguayos y uruguayas que estén convencidos que vale la pena derogar estos 135 artículos de la LUC que se sumen a nuestros compañeros y compañeras en cada departamento, en cada lugar, en cada localidad para lograr visitar todos los hogares de los uruguayos y en particular en este caso todos los hogares de los que viven en Maldonado para construir esa nueva mayoría que solo es posible construirla si decenas de miles participan golpeando hogares. Fernando Pereira, muchísimas gracias por esta nota y quedan las puertas y el contacto abierto para cuando quiera visitarnos también o para hacer otra entrevista. Así que muchísimas gracias. Capaz que podemos ir los dos a la plaza de José Ignacio y lo hacemos desde ahí. Ahí va. Ya nos quitamos los mitos de que las personas no tienen libertad porque a algunos necios se les ocurra. Un abrazo. Muchísimas gracias.